hola qué onda mis amigos de todo corazón gallinas en casa les manda un abrazo y que les vaya excelente en su proyecto amigos se recuerdan de las gallinas que estaban en el techo estaban en la jaula incluso les solté con los pollitos que tenemos ahora y le habían lastimado al pollito e incluso tengo un vídeo en la mañana el pollito que le han lastimado no y pues amigos ya está acá con las demás gallinas no las demás gallinas ahí está la gallina negra se recuerdan a la gallina negra y la que estaba en color amarillo ahí está el gallito que también era el hermano de terter está mejor y pues amigos como pueden visualizar ahí están los huevos huevos verdes huevos color café ya estamos ahí acá actualmente tenemos 10 gallinas y un gallo todas las gallinas ponen huevo tenemos un gallo que es el cantor siempre es bueno tener un gallo para el ruido este les recomiendo siempre tener un gallo y pues las demás gallinas no si tienen dos me mucho mejor entonces amigos ahí está la gallina amarilla recién se está acoplando no en cambio las demás gallinas ya saben no ya tienen todos son gallinas que hemos creado nosotros desde un día de nacido ya bueno de acá unos tres a cuatro meses ya les voy a vender todas las gallinas ahora o sea vendería a otras personas que quieren actualmente están en producción de huevos los huevos ya saben cada fin de semana traemos huevos acá y también hago vídeos de eso incluso hice vídeos en el viernes pasado hice un vídeo de los huevos en cada viernes traemos alrededor de 20 30 huevos incluso hasta 40 huevos no si va bien la producción ahorita están comiendo alfalfa como estaban viendo cuando ponen más huevos es cuando se alimenta con engorde cuando están gorditas las gallinas la producción de huevos puede llegar con 10 gallinas ufff al toque no incluso son gallinas criollas las mejoradas gallinas ponedoras de distintas razas no lo mejor es crear de distintas razas otra cosita más es que les quiero agregar acá es amigos anímese criora es una experiencia hermosa experimenta y pues si las muchas de estas personas ya crían sabes no y amigos les recomiendo que nunca dejen de criar ya que no pueden vender a sus familiares los huevos la carne muchas formas de sacar beneficio no muchos pero si un poco no y pues es una distracción más siendo así amigos allá la gallina está acá acoplada y de la negra y pues está yendo súper bien suscríbanse amigos apoyen los con un anuncio y hasta pronto